Tu Palabra me da vida, confío en ti Señor, Tu Palabra es eterna, en ella esperaré. En aquel tiempo, para enseñar a sus discípulos la necesidad de orar siempre y sin desfallecer, Jesús les propuso esta parábola. En cierta ciudad había un juez que no temía a Dios ni respetaba a los hombres, vivía en aquella misma ciudad una viuda que acudía a él con frecuencia para decirle, hazme justicia contra mi adversario. Por mucho tiempo el juez no le hizo caso, pero después se dijo, aunque no temo a Dios ni respeto a los hombres, sin embargo, por la insistencia de esta viuda, voy a hacerle justicia para que no me siga molestando. Dicho esto, Jesús comentó, si así pensaba el juez injusto, ¿creen acaso que Dios no hará justicia a sus elegidos que claman a él día y noche y que los hará esperar? Yo les digo que les hará justicia sin tardar, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿creen que encontrará fe sobre la tierra? Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Lucas es el que más veces describe a Jesús orando y más nos transmite su enseñanza sobre cómo debemos orar. Hoy lo hace con la parábola de la viuda insistente. La viuda es el símbolo de las masas de empobrecidos que con el correr del tiempo y golpeados por una sociedad injusta, se han llegado a convencer de que su causa no será atendida. La propuesta de Jesús es que el empobrecido, como en el caso de la viuda, se convenza de lo contrario. Es decir, que llegue a sentir y asumir que el primer interesado en su causa es Dios mismo y que en el respaldo de ese Dios que se revela contra la injusticia y la opresión, La masa de empobrecidos tiene que comenzar y perseverar en la lucha por la justicia, incluso teniendo en cuenta que hay jueces y sistemas cínicos que con toda seguridad no sólo no defenderán su causa, sino que la diltarán de subversión, rebelión, terrorismo y peligro para la nación y para la estabilidad social. Jesús pues enseña que es necesario orar con insistencia y asegura que con la oración constante se obtiene de Dios lo que se pide. Dios escucha el clamor de los marginados, de los oprimidos, de los justos. Si nosotros clamamos en estas condiciones, hemos de tener la certeza de ser escuchados. Pero cuando venga el Hijo del Hombre y encontrará esta fe en la tierra, pregunta Jesús. Hoy, en varios ámbitos de la sociedad, se ha sacado a Dios. Con el pretexto de la libertad y la pluralidad, lo hemos sacado de las escuelas, de la política, de la economía, de los medios de comunicación, hasta de nuestras propias casas. Dios siempre nos escucha, y no sólo esto, sino que nos da mucho más de lo que merecemos y necesitamos. Hagamos lo que esté de nuestra parte para que cuando venga Jesús, nos encontremos en oración. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre. Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Y a toda tu familia. Bendiciones.